¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos, y con no me refiero a Javi y a mí, en Vejer de la Frontera, Cádiz. Y es que el otro día estaba yo en casa de mis padres, estábamos con la tele puesta, y apareció un restaurante en un programa de Canal Sur que se llamaba Corredera 55, tenía unos platos vegetarianos con una pinta, y hemos dicho Javi, yo con el día que hace vamos a Vejer, nos damos un paseíto, hacemos un poquito de turismo dentro de lo que se puede, y vamos a comer ese sitio porque de verdad, ustedes saben que nosotros somos unos glotones, nos encanta comer, es nuestra pasión, y tenía una pinta curiosa, además miramos la carta por internet, babeando estoy, pero bueno, para eso hay que esperar a la hora de la comida. Primero son las 11 de la mañana, lo que vamos a hacer es darnos un paseíto por aquí, os lo voy a enseñar, que espero que os guste mucho, y ya después probamos esas exquisiteces y ya os cuento. Venga, vamos. Vejer de la Frontera se encuentra al suroeste de la provincia de Cádiz. Está situado a 200 metros de altura en un cerro a orillas del río Barbate y sólo a 8 kilómetros de la costa, por lo que en verano se llena de veraneantes que buscan refrescarse. Esta es la Fuente de los Pescaízos, hecha en 1957, la encontramos en la zona central de la Plaza de España o también conocida como Plaza de los Pescaízos. Cuando visitamos Vejer era un pleno invierno, pero aún así sus calles estaban decoradas por flores y plantas que acompañadas de las puertas y ventanas tan ornamentadas y del sol tan brillante que teníamos ese día, parecíamos estar en un precioso día de primavera anticipada. En nuestro paseo nos encontramos con San Martín de Porres, con Juan Relinque, y con la Cobijada, que es esta figura de mujer que se cubre con un manto negro, dejando solo a la vista sus ojos. Durante la visita también veréis la muralla de Vejer, la Iglesia del Divino Salvador, sin duda es un sitio al que hay que volver cuando tengamos más tiempo y disfrutarlo con la calma que se merece. Y ya está. Y ya está, ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está, ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Otra de las cosas que podéis hacer mientras hacéis tiempo para ir a la cama es la a comer es venir hasta los molinos de viento. Aquí alrededor hay unos jardincitos así muy pintorescos, unos huertecitos y también hay zona para niños. Así que es un buen lugar para descansar porque tanta cuesta agota. Bueno, y después de un gran paseíto, ya son las 2 de la tarde, bueno, las 2 menos 5, porque las 2 tenemos reserva ya, está la calle Corredera, ¿vale? El local, como he dicho antes, se llama Corredera 55 debido pues al nombre de su ubicación. ¡Vamos para allá! Que por cierto, hemos visto que el restaurante forma parte de un grupo de varios locales. El grupo se llama El Califa y tienen Tetería El Califa, El Jardín del Califa, pero todos esos locales están ahora cerrados. Solo queda abierto Corredera 55. No sabemos si porque estamos en temporada baja, porque ya sabéis que Bejer es un lugar más bien veraniego, o por el tema este en el que estamos de la pandemia y eso. Esperemos que sea por la temporada, que abra todo y que próximamente podamos volver a probar más cositas. Lo primero que hay que destacar de Corredera 55 es su preciosa y acogedora decoración. El personal atento y amable y, por supuesto, su comida. De primero pedimos unas croquetas de champiñones con salsa de brandy, que nos sorprendió porque eran de arroz, no las típicas de bechamel. Aún así, estaban deliciosas. Para seguir, pedimos berenjena en salsa de tomate con especias de comino, cúrcuma y almendras, servido con pan de pita. Y como plato fuerte, este exquisito entrecot de coliflor al horno, con mermelada de arisa, servido con arroz, comino, limón, cilantro, pasos y almendras. Y de postre, un delicioso cranachán de frutas del bosque con nata, avena, whisky. Que, por cierto, creo que en la nueva carta de primavera-verano le han cambiado el nombre y ahora pone Cramble de frutos rojos. No sé si será igual, pero al menos sí parecido. Bueno, ya hemos salido del restaurante y mi opinión es bastante positiva, pero que empieces a ver. ¿Qué tal? La mía también. A mí, sinceramente, me gusta ir a sitios que no son vegetarianos ni veganos y descubrir que tienen tantas opciones en la carta y además con buena calidad, buena presentación y buenos precios, sinceramente. Y además eran platazos. No eran precios de tapa porque es que no eran tapa, lo único a lo mejor podrían ser las croquetas, que eran 4,50, pero venían 4 croquetas y normalmente en la tapa te vienen 3. Pero es que los otros platos, mirad, yo cuando han sacado el entrecot de coliflor, así dos. Era un buen plato, era un buen plato. Tenía de todo. Tenía la coliflor, el arroz, verduritas, estaba aliñado. Y además, estábamos mirando a las otras mesas, que la mayoría de la gente pedía carne y también eran platazos, ¿eh? O sea que si vais, si queréis compartir, os lo recomendamos porque son platos enormes. Hasta el postre. Y lo que sí os recomendamos compartir es el postre, porque es que era maxi. O sea, era para vos. Era un vaso así. Por si no lo habéis visto bien en el vídeo lo que es la proporción, un vaso así, lleno, lleno, ¿eh? Y el whisky, buenísimo. Venía de regalo con el postre. No, estaba buenísimo. Pues bueno, hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. Os recomendamos. Si venís a Bejer de la Frontera, sin duda, que lo probéis, estaba muy bueno. Y el local, como veréis, es muy bonito. Y a ver si en un futuro podemos venir y probar los otros que tienen, porque si este nos ha gustado, yo creo que no nos van a decepcionar. Y además, por lo que he visto, tienen carta otoño-invierno. Supongo que tendrán primavera-verano. Así que habrá que volver en verano. Van cambiando por temporada, que eso siempre hemos dicho nosotros, que está muy bien. Si algún día nosotros tuviéramos algo, lo haríamos. Pues nada, muchísimas gracias, como siempre, por haberme visto. Comentar, like, compartir, ya sabéis que me hace muy feliz. Y nos vemos otro día en la 6 del Momo. Para finalizar, os dejo esta melodía mágica que grabamos mientras tomábamos plano de las calles de Bejer y nos llenó el alma. Bejer y nos llenó el alma. ¡Suscríbete al canal!